En otros temas, este domingo, ayer, quedaron definidas ya las ternas de candidatos a las alcaldías de dos municipios más por parte del Partido Acción Nacional, San Miguel Allende e Irapuato. Las ternas que tienen a un personaje que las encabeza, se supone que es el favorito, han sido enviadas al Comité Ejecutivo Nacional para que en esa instancia se tome la decisión final. Segundo, a conocer Gerardo Trujillo Flores, el dirigente estatal de Acción Nacional en Irapuato, encabeza la terna el exalcalde y también exsecretario de Obra Pública, Ricardo Ortiz Gutiérrez. Es empresario, constructor de profesión, ingeniero civil. En el caso de San Miguel Allende, el candidato al que el PAN le está apostando sería el diputado federal Ricardo Villarreal García. Usted la conoce, es hermano de Luis Alberto Villarreal, quien coordinó la bancada panista en la Cámara de Diputados hasta hace algunos meses. Salió de ella después del escándalo de los videos con bailarinas de table dance. Ricardo Villarreal tiene su propia historia. Ha sido señalado por estar exhibido en fotografías con un personaje que ha sido detenido, acusado de ser el presunto operador financiero de un cártel del narcotráfico, el cártel de los Beltrán Leiva, el ex Germán Goyeneche. También anteriormente a eso, Ricardo Villarreal participó como empresario de casinos. También ahí hubo temas escandalosos, sobre todo por el tráfico de influencias. Cuestionado sobre el caso de León, Gerardo Trujillo, dirigente del PAN, señaló que quien resulte candidato o candidata tendrá que ser nombrado a más tardar dentro de dos semanas. Todavía se dan plazo a los panistas para resolver León. Esto tendrá que ser avalado por el Comité Ejecutivo Nacional. En los pasillos se dice que hay fuerte tensión, negociaciones tensas entre el PAN de México y el PAN de Guanajuato sobre el candidato panista en León. Mañana estará aquí Gerardo Trujillo, lo platicaremos con él. Por lo pronto escuchemos lo que dijo en esta rueda de prensa ayer domingo. La comisión permanente estará sesionando cada ocho días en la Ciudad de México, así que tenemos el tiempo para poder procesar la designación del municipio de León y como fecha legal el día último de enero. Así que estamos en tiempo y en forma para tomar la decisión de este municipio que sería el único que quedaría pendiente. La indefinición sobre el candidato panista a la alcaldía de León tiene detenidos otras definiciones, como la de los candidatos a diputados locales y federales. Se lanzará todo en paquete. Esto agregó Gerardo Trujillo. Estamos viendo nosotros no solamente el proceso de la designación del ayuntamiento, sino estamos llevando el proceso completo. Estamos de los distritos locales y el ayuntamiento y que también estaremos revisando los distritos federales. Hay que recordar que León en los distritos federales también fue un proceso de designación y estamos revisando el paquete completo. No estamos viendo la designación de los distritos federales, la designación de los distritos locales, de los cinco distritos locales y la integración del ayuntamiento. No está de más el tomarnos el espacio, si lo tenemos, para tomar la mejor decisión. La lista completa de candidatos, tanto en Agapuato como en San Miguel Allende, usted las puede consultar en el portal de Zona Franca. Destaca otro nombramiento, el de Luis Vargas, quien buscará una diputación local. Se trata del todavía presidente del Instituto Estatal del Migrante, fuertemente cuestionado por los guanajuatenses en los Estados Unidos. Se librarán de él porque será candidato a diputado.